Bien, en esta sesión vamos a ver algo llamado derivación implícita, donde tenemos funciones en la cual ven ustedes aquí implicadas la variable y. Para resolver ese tipo de derivación se deriva tanto lo que se tiene en el primer miembro, como lo que se tiene en el segundo miembro, respetando la derivada sobre la función de la que se está derivando. Entonces, para entenderlo mejor vamos a ver un ejemplo resuelto, y aquí vamos a ver cómo, para este caso, nosotros podemos primero marcar que la derivada que estamos aplicando tiene que ser a toda la función, es decir, 3x cuadrada menos 6xy más y cuadrada, y lo mismo vamos a aplicar del otro lado, 2x menos y. Entonces, al momento de derivar voy a seleccionar, por ejemplo, este 3 y voy a colocarlo detrás y derivo solamente a x cuadrada. Para este caso haríamos exactamente lo mismo, saco al 6 y derivo a xy. Para este caso tendríamos la derivada de y de x, o sea, la derivada de y respecto a x de y al cuadrado. Para el siguiente caso, en el segundo miembro tendríamos 2 por la derivada de y, o sea, en este caso la función que vendría a ser x sobre x, menos dy sobre dx. A simple vista parece sencilla la operación, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en este ejercicio. Por ejemplo, aquí vamos a colocar la derivada de x cuadrado que viene siendo 2x, entonces aquí voy a colocar 2x menos 6 por la derivada de lo que tengo aquí, que es la derivada de xy. Como estoy derivando respecto a x, entonces y, como también es una función, la vamos a simbolizar como un producto. Entonces voy a colocar aquí el 6, que es este que tengo aquí y derivo como un producto, es decir, x por la derivada del segundo, que en este caso sería la derivada de y, más y por la derivada del segundo, en ese caso sería la derivada de x respecto a x. Para el siguiente tengo una función elevada al cuadrado y su forma de derivada es una u a la n, por lo tanto aquí tendría yo que aplicar 2 por y, que disminuye en 1, es 2 menos 1, sería 1 por la derivada de y respecto a x. En el segundo miembro tendríamos 2 y dx sobre dx nos va a dar 1. Para este lado nos quedaría simplemente dy sobre dx. Ahora lo que vamos a hacer es ir multiplicando cada término para ir simplificando, por ejemplo en el primero tendríamos 3 por 2x, esto nos da 6x, en el siguiente nos queda 6x por dy sobre dx, en el siguiente nos quedaría menos 6y dx sobre dx, pero dx sobre dx nos daría 6y, esto lo voy a dejar así nada más como 6y. Acuérdense que esta y por dx sobre dx, este dx sobre dx nos da 1, entonces y por esto nos va a dar y, menos 6, aquí nos da menos 6y. Para el siguiente nos quedaría más 2y, más 2y dy sobre dx. Aquí en el segundo miembro nos quería 2 por 1 que sería 2, menos dy sobre dx. Ahora lo que nos queda hacer para este miembro es agrupar todos los dy sobre dx en un solo miembro, entonces voy a agarrar en este lado, el lado izquierdo, el lado izquierdo como dy sobre dx. Voy a poner aquí por ejemplo dy sobre dx y voy a empezar a agrupar, por ejemplo aquí tengo a menos 6x, lo voy a poner aquí, menos 6x, en este tengo a más 2y, de este lado, y si a este menos dy sobre dx lo paso al primer miembro va a pasar sumando, ya, va a quedar como dy sobre dx, entonces para poder factorizarlo le pongo un 1. De este lado nos quedaría este 2, aquí mandaríamos este más 6x como menos 6x, y posteriormente mandaríamos a menos 6y como más 6y. Ahora, teniendo esto aquí, lo que nos queda por hacer sería, vamos a bajar tantito, sería despejar, es decir, que quede solita dy sobre dx, y esto lo que nos quedaría es, arriba nos quedaría 6y menos 6x más 2, y abajo nos quedaría 2y menos 6x más 1, de esta forma, y con esto tendríamos la derivada, voy a poner aquí, la derivada implícita de nuestra función.